No supe que hacer La primera vez Mi estado me pudo claro No puedo hablarlo A veces siento que me moriré Me gustaría tanto otra vez Volver a encontrarte En alguna parte Porque mi amor se me escozante suerte Este calor que provoca tenerte Tu miras lleno cuando no puedes verme Porque contigo todo es diferente Ese dolor se marcha de repente No importa nada cuando estamos de frente Tu miras lleno cuando no puedes verme Porque contigo todo es diferente Uno, 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 uno A veces siento que me moriré Me gustaría tanto otra vez Volver a encontrarte En alguna parte Que mi amor se me escozante suerte Este calor que provoca tenerte Tu miras lleno cuando no puedes verme Porque contigo todo es diferente Ese dolor se marcha de repente No importa nada cuando estamos de frente Tu miras lleno cuando no puedes verme No importa nada cuando no puedes verme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!